Compatriota Silita Silita, yo le digo Silita y ella me dice Nikito Nikito me dice La oposición me dice Nicolás Yo le dije la otra vez, díganme Nicolás Si quieren pues, ellos creen que me ofenden porque me llaman por mi nombre Que me digan Nicolás pues Hay alguno de ellos que me quieren decir Nikito Pero no, solo Silia me dice Nikito Usted no, o yo Se derrite cuando dice Nicolás Yo le veo en los ojos que me quiere decir Nikito Pero no, Nikito solo me dice Silita ¿Están de acuerdo? Aprobado Miren, Silia, Silita se va a encargar De atender a esos tres hermosos trillicios De allá de Maturín Que nos ha mostrado Yelitza Santaella Toma Silia Una tarea Para de